A partir de la próxima semana, los empleados de las diferentes áreas del Ministerio Público Regional ASEIBA amenazan con aumentar las acciones de protesta en contra del gobierno central, lo anterior por no tener respuesta a una serie de peticiones que han venido reclamando como el aumento salarial. No ha habido un comunicado oficial de parte del fiscal general respondiéndonos sí o no, o sea que prácticamente estamos todavía haciendo nuestras exigencias. ¿Qué podría pasar en los próximos días? Que se podría agudizar la situación, ¿verdad? Porque podríamos paralizar totalmente el Ministerio Público y eso vendría en detenimiento de la misma sociedad. ¿Esto llevaría a no la atención? A la no atención, al no levantamiento de cadáveres, a no presentación de requerimientos fiscales, no vamos a apoyar los operativos que se van a hacer tampoco. ¿Solo aquí en esta región cuántos fiscales labora? Aproximadamente como más de 30, sí, más de 30 fiscales. En tal sentido, este jueves, por un espacio de varias horas, para los trabajadores del Ministerio Público se mantuvieron en un planto pacífico en el interior de la institución, en apoyo a cada una de las dependencias a nivel nacional. Verdad, estamos desde las 7 y media de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Qué por ciento se está atendiendo ahorita, abogado? Prácticamente lo mínimo, ¿verdad? Lo mínimo estamos atendiendo las atenciones a usuarios que no sean de emergencia, solo se está atendiendo las audiencias que ya están programadas y que son de urgencia y así como los requerimientos. De acuerdo a los manifestantes, durante la administración del Fiscal General Oscar Chinchilla, no han logrado obtener un reajuste salarial, siendo afectados en la actualidad trabajadores como los fiscales, forenses, choferes, de aseo, entre otras áreas. Pues nos afecta en lo laboral porque debe de haber, si una persona está satisfecha en el lugar donde está desempeñándose, va a tener un buen ejercicio de sus funciones. Y sabemos de que una de las mejores satisfacciones que puede tener todo empleado público es que sea bien retribuido económicamente. Y al no ser nosotros retribuidos bien económicamente, nos afecta en diferentes aspectos, tanto a nivel familiar como a nivel personal, porque no podemos cumplir con todas las necesidades que tenemos en nuestro diario vivir. Para Telenoticias, les informó, seguí en cámaras, René Díaz.